Sí, mujer tenía que ser, claro, sino ¿quién más? Ella, obligada a cumplir tus expectativas, sin perder la cordura ni la compostura. Expectativas asignadas, nunca sugeridas ni consultadas. Ella, obligada a mantener una imagen con la cantidad justa de maquillaje. Imagen asignada, nunca consultada. Ella, renaciendo, soñando, conquistando, revalorizándose. Mujeres, claro, sino ¿quién más?